La gente está sufriendo. La gente está muriendo. Ecosistemas enteros están colapsando. Estamos al comienzo de una extinción masiva. Los gases de invernadero se acumulan en la atmósfera atrapando el calor del sol, impidiendo que este escape, tal como sucede en un invernadero. Desde la revolución industrial, el dióxido de carbono ha aumentado considerablemente, causando en los últimos años que la superficie de la Tierra aumente su temperatura. Estamos a tiempo de evitar un desastre mayor, y aunque la solución no es inmediata, vale la pena detenerse un momento y meditar esto. El futuro siempre está en nuestras manos. Reducir las emisiones, aumentar el uso de energías limpias y recursos renovables, son actividades muy importantes, pero que no fácilmente están a nuestro alcance. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales a nivel global han encontrado una alternativa para mitigar los efectos del cambio climático, financiando proyectos sustentables, que además de apoyar en la reducción de carbono, fomentan el desarrollo rural, turístico y sociocultural. El proyecto Reservorios de Carbono es impulsado por la Asociación de Silvicultores de la Región Forestal Pachuca y Tulancingo, una organización civil no lucrativa con más de 30 años de experiencia, que ha colaborado con las autoridades forestales de todos los niveles. Formada por silvicultores y personal técnico especializado, contribuye al desarrollo de las comunidades, a través de capacitación, formulación y gestión de proyectos productivos, de servicios y apoyos financieros, así activar la economía local y la sustentabilidad que garantiza el manejo de los recursos a través de un proceso de certificación. Los créditos o bonos de carbono son la forma más sencilla de compensar nuestra huella de carbono. Al adquirir un bono, estamos financiando proyectos sustentables, que representan una alternativa comprobada en la lucha contra el cambio climático y la desigualdad social. El proyecto Reservorios de Carbono es el primer proyecto en modalidad de agregación desarrollado en el estado de Hidalgo y en México. Este incorpora una superficie de 3.425 hectáreas forestales. Está constituido principalmente por bosques templados de coníferas, pinos y encinos, incluyendo ecosistemas diversos como algunas especies endémicas de flora y fauna. Se distribuye a través de ocho municipios, Acasochitlán, Huasca de Ocampo, Santiago Tulantepec de Lugo, Epasoyucan, Mineral del Monte, Cuauhtepec de Hinojosa, Singilucan y Omitlán de Juárez. Los objetivos específicos son 1. Incrementar la captura de carbono con el fin de reducir el efecto invernadero 2. Mitigar los efectos del cambio climático 3. Promover la conservación de la biodiversidad, los recursos forestales y el desarrollo socioeconómico en los ejidos de la región forestal Pachuca-Tulancingo. 4. Promover actividades relacionadas con las mejoras y buenas prácticas del manejo forestal sustentable. 5. Avanzar en un modelo de desarrollo económico, ofreciendo oportunidades de empleo y desarrollo para las comunidades. 6. Promover actividades 6. Promover actividades 7. Promover actividades 7. Promover actividades 8. Promover actividades 8. Promover actividades 8. Promover actividades 9. 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 Promover actividades crear espacios de recreación pública y ecoturismo, además del establecimiento de rutas y senderos para prácticas deportivas. Desde el inicio del proyecto a la fecha, se han llevado a cabo acciones puntuales que han ido construyendo y mejorando la región forestal. Desarrollo de capacidades técnicas en miembros de las comunidades ejidales. Conexión de bosques formando un corredor que contribuye a la mejora y protección de la vida silvestre. Mantenimiento de la brigada de vigilancia para el control de incendios y plagas en operación continua. Proporcionándoles el equipamiento necesario para desarrollar su función. De esta manera, se contribuye a mantener vigente los certificados en los estándares establecidos. Gracias a todos estos esfuerzos y según las últimas mediciones, se ha reducido una medida de 20.000 toneladas de dióxido de carbono al año desde el 2018. Con esto vienen otros beneficios. Se ha protegido a más de 250 especies de aves, reptiles y mamíferos. Cerca de 1.500 especies de plantas, algunas de ellas en situación de riesgo y protegidas. Se ha restaurado los bosques de pinos y encinos. También esto renueva la masa forestal, con los tratamientos y mejoras del programa de manejo forestal. Algo que cabe destacar es la disuasión de la tala ilegal, ya que reduce la deforestación al permitir medios de vida más sostenibles basados en productos no forestales. El mantener la cobertura forestal contribuye a la recarga de los mantos acuíferos. Además, protege el suministro de agua de la comunidad local. Fomenta la conservación de tradiciones culturales. Con ello, el cuidado y uso de plantas medicinales. Beneficia directamente a un total de 1.892 ejidatarios, a sus familias y a los habitantes de las comunidades ejidales. Genera fuentes de empleo temporales y permanentes. En cierta medida, evitando la migración de la gente hacia los centros urbanos en busca de oportunidades. Genera fuentes de empleo temporales. Gracias por ver el video.